¿Lo viste? Solo cuando yo paso Mira, mira ¿Ves? O sea, es un sensor Es un sensor y yo lo dejo en la escalera Por si alguien pasa O sea, yo les he dicho Yo soy muy paranoica, de verdad Soy muy paranoica Y obviamente si ven una cámara Si ven un algo, pues lo rompen Pero nadie esperaría que este juguetito Fuera un sensor que te avisa O sea, se ve como un juguete, pero es un sensor Y este yo lo utilizo Pues para saber si alguien está aquí O no está aquí, ¿sabes? Y me ha servido, o sea, sube alguien Y se escucha la brujita Y pues los asusta, ajá, pero también yo me doy cuenta Uy, alguien está subiendo, o sea, sirve muy bien Y también es muy O sea, pues yo lo uso como seguridad más que nada Y pasa que ayer Yo estaba aquí en el cuarto Y en la escalera, pues literal, no hacía ningún ruido Porque no había nadie abajo, ni arriba No había nadie Y en eso Estaba yo así normal Y a la una de la mañana Se escuchó así Eso fue ayer O sea, que alguien Alguien pasó por la escalera Pero es que esto no falla O sea, literalmente Es un sensor tal cual, ¿sabes? Entonces Eso se escuchó ayer a la una de la mañana Y no lo grabé O sea, no lo grabé Simplemente me quedé así Ni siquiera salí del cuarto Seguí viendo la tele Escribiendo unas cosas Y ya me fui a dormir Hice como que no pasó nada Literalmente me Me hice ¿Cómo se llama? Me hice gaslighting a mí misma No, fue el viento Así me hice gaslighting a mí misma Dice Hola Didi Eres la mejor de todas Me alegras todos los días